¿Cómo andamos, amigo? ¿Cambiamos de equipo o no todavía? O sea, ¿dejamos un equipo, agarramos otro, todavía no hay nada? Estamos trabajando, estamos trabajando. En este momento vine a Tandil, arranqué temprano a Recife, a cerrar un ciclo como corresponde, e irse con la frente en alto como, bueno, poco me corresponde. Así que, bueno, acá cargando el auto y, bueno, nada, como dije bien en el comunicado, es una etapa que se terminó, un ciclo cumplido y queda palabra de agradecimiento a toda la familia Uranga, la tranquilidad que se pusieron todos en ambas partes y por ahí no se lograron los objetivos que se planteaban. Así que, bueno, ahora cerrando este capítulo y, bueno, ya el fin de semana o principio de la otra tendré en claro para qué rumbo tomamos. Estamos trabajando, todavía no puedo oficializar nada, así que, nada, serán días de mucho trabajo que, bueno, justo desde una semana corta que complica un poquito también. Sí, sin duda. Aparte en un turismo de carretera que es muy competitivo, difícil y a veces cuando no aparecen los resultados se complica, ¿no? Sí, sí. La realidad es que un poco el punto final fue en Rafaela, esperaba mucho más. Si bien por ahí veníamos teniendo muchos resultados parciales por distintas complicaciones internas no se podía llegar al objetivo y, bueno, el fin de semana, la realidad es que tuvimos un fin de semana muy, muy malo. Habíamos pasado por el banco de pruebas, el motor se había trabajado mucho sabiendo que es una carrera de mucha velocidad y la realidad es que, bueno, estuvimos lejísimos de la performance esperada. Así, bueno, un poco decidimos en conjunto poner el punto final. Tengo muy buena relación con toda la familia Uranga. Imagínate que gané mi primera carrera con ellos. Y lo importante siempre digo que es cerrar bien las puertas y dejar todo aclarado y, bueno, nunca se sabe si se puede volver a trabajar en algún futuro. Así, bueno, el auto es propiedad mía, me lo estoy llevando en este momento y, bueno, ya resolveremos en estos días el futuro que la intención es poder estar en posada. Bueno, un auto de nueva generación, así que seguramente va a andar bien. Maxi. Sí, bueno, Niki, buenos días. ¿Cómo estás? Con respecto a lo que fue el fin de semana, quizás Rafaela era uno de los escenarios más esperados para hacer un análisis o una comparación entre dónde estaban parados los autos de la nueva y de la vieja generación. Si bien vos mencionabas que quizás no tuviste el fin de semana ideal o al menos el que habían planificado en los papeles, con respecto a lo que son los autos nuevos de cara a lo que va a ser el desarrollo, ¿cómo los viste? ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Mirá, sí, la expectativa nuestra era muy alta. Dudamos un poquito de la velocidad final, que, bueno, consideramos, por un poco lo que analizamos, sin ir a probar todavía, que podría tener un poquitito más de resistencia al avance en la velocidad final respecto a generación vieja. Si promedio todo, en función de los frenajes del ritmo, creo que se iba a hacer un poco más fuerte el nueva generación. En nuestro caso tuvimos lejísimos de estos factores que te digo, éramos muy lentos por derecho, pensando que era el motor, se cambió el motor, se fue al otro de repuesto, que no era de repuesto, porque están al caballo los dos. Siguió marcando la misma tendencia, así que no pudimos sacar ni ninguna conclusión, pero mirándolo afuera, un poco haciendo un zombeo más afuera, considero que las nuevas generación, en el poquito tiempo que hay de trabajo, porque si hago una comparativa, los viejas generación ya son altos, es alto el desarrollo de tantos años que tiene y ya están a la pelea. Creo que a medida que pasan las carreras, se va a seguir evolucionando, se van a empezar a encontrar cosas y van a empezar a estar mejor. Así que un poco mis sensaciones ya se arriba del auto, Rafaela y considerando las otras fechas que estuvimos por ahí más a la altura de las circunstancias, así que considero que tiene mucho futuro estos autos de nueva generación. Bueno, después, teniendo en cuenta tu desvinculación del Uranga Racing, de todos modos, ¿vas a estar presente en lo que va a ser la próxima fecha en Posadas o todavía no está confirmado? Sí, sí, voy a estar presente. Estoy en charla con un equipo en particular, falta cerrar el calle, no puedo adelantar nada todavía por una cuestión de ética, por así decirlo, pero la idea es no parar, es seguir, más que nada por todo el esfuerzo que se viene haciendo, por la puesta en escena de este auto nuevo, así que bueno, es un cambio de energía, terminar un ciclo lo necesitaba y tratar de buscar nuevos horizontes. Hay alguna diferencia por ahí en los objetivos con toda la familia Uranga, pero todo más que claro, así que la idea es estar y bueno, ya calculo, llegando a fin de semana, a principios de la semana, voy a poder oficializar donde voy a seguir mi continuidad en el TC. Muy lindo el auto, linda decoración, está bárbaro. Sí, se trabaja mucho, se trabaja mucho, yo creo que hay que estar hoy en sintonía de lo que son estos nuevos autos, soy muy obsesivo, por así decirlo, con la carta de presentación del auto, del equipo, de la puesta en escena, obviamente uno quiere cumplir la teoría de auto lindo desde que gane y bueno, por eso también un poco el cambio, considero que estamos para estar un poquitito más arriba, si bien tuvimos muchos resultados buenos parciales con el equipo, bueno, después no se pudo terminar de rondear por cuestiones internas, así que bueno, apostamos al cambio, vamos a ver si se puede rondear lo que viene y nada, seguir trabajando en un difícil TC que está más competitivo que nunca. Gracias.